No, no, esta sola esa Como que se repeloto y vengo a puyadea Puye en todas las lineas, por favor Pa' que le rompo la cabella, le desee sorteo un cañazo en la boca Ah, ah, no lo hagas por favor Che, que mierda me quieren hacer aca No, bueno, Mali, Mali matala Tira algo, tira algo Paserito, tira algo Matala, malísimo ¿Qué haces hermano? Anda que la matas, estúpido No, no No, no Tira algo con el colegio de mierda ¿Qué pasó boludo? No, mi hijo me ha dado una Sí, amigo Sí ¿Aquí me van los guillos? Lo tengo grabado, lo tengo grabado